Hoy te llevo presente, porque te lo estemos, porque te fuiste dulce amor, 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 y me ha dejado, solo es triste, y me ha dejado de ganar. La carrera, eso es grande cuando se va a esa vaina, y no vuelve jamás, ay es muy grande. Cuidado amigos, no llores que eso no es nada, no importa que se lo pegue, eso no es nada, cuando se lo pegue, la única vez que le dicen amigos se lo pegaron, por bobo y para igual. La carrera, eso es grande. La carrera, eso es grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!